Dispárame, hoy no es un buen día pa' escribir de amor, no tiene la culpa que yo esté aquí Se rompió el condón, dicen que me ha dejado pa' allá Yo quiero otro ron, no me enganche yo, un te quiero me drogo Se dilatan mis pupilas y te vuelo, no estoy obsesionada, créeme que a un vuelo Me dejaste rota pero yo rompí primero los recuerdos, mi dignidad y sobre todo el hielo de tu copa de promesas Tú me llamabas princesa, Rapunzel por estar encerrada en tu fortaleza Tortolitos y las amas, recuerda que se va a acabar todo aquello que empieza Tristeza, adoro la soledad, sobre todo si no huelen cada rincón a falsedad Si acompaña el porno, no, no, perdón, un buen libro de poesía que me defina el amor Qué bonito en los regalos y San Valentín, qué bonito es yo te quiero más, no yo a ti Qué bonito que te digan que eres importante pa' meterte la doblada por detrás y por delante Diez de cada nueve parejas de plastilina, tres de cada dos lo son pa' follar todo el día De cada siete, ocho se cansan de la rutina y si son perfectas es porque son amores de esquina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!